Hola amigos, en este video vamos a ver otro tipo de forma usual de adaptar impedancias para antenas. Se trata de los transformadores de secciones de series, o en serie. Los transformadores basados en secciones de líneas de transmisión en serie, probablemente, sería la forma correcta. A lo que se trata es que nosotros tenemos una antena acá, una carga, por ejemplo un dipolo, y los brazos del dipolo. Entonces aquí vemos una impedancia. Y la idea es que nosotros vamos a usar una línea de transmisión, por ejemplo 50 ohms, que sería esta línea. Y acá continuamos con esa línea, 50 ohms. Y la idea es intercalar aquí una línea de otra impedancia. Llamémosle Z1. Sería una línea con una impedancia distinta. Entonces el objetivo es calcular qué largo debe tener nuestra línea inicial, y luego qué largo debe tener la otra línea de la otra impedancia, antes de conectarse a lo que sigue de nuestra línea inicial. Ese es el problema que hay que resolver. Esto puede verse aquí con un ejemplo un poquito más claro. Pero supongamos que tenemos acá una antena vertical, en este caso, y tenemos una línea de transmisión acá. Esta sería nuestra L1, por ejemplo. Aquí supongamos que nuestra línea es de 52 ohms, pero podría ser 50 ohms. Y acá está el segmento de la segunda línea, que está en serie, con la primera, que por ejemplo es de 75 ohms. Y acá continuamos con nuestra línea inicial, que es la básica. Entonces el problema consiste en encontrar el largo de este segmento, el primero, y el largo de este segundo segmento, que tiene la segunda impedancia. Ese es todo el problema. Y de esta manera, siguiendo este procedimiento, según los valores que tengan estas impedancias y los largos, nosotros podríamos transformar una cierta impedancia menor, por ejemplo, a los 50 ohms en la antena, a los 50 ohms que queremos acá. A diferencia de otros métodos, esto, la transformación en secciones en serie, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, que nos permite ubicarnos no en la carga, sino que trabajar sobre la línea. Esa podría ser una ventaja. La segunda, es que los segmentos acá, por ejemplo, este segmento y este segmento, podrían ser de un largo inferior al cuarto de onda. Entonces podrían ser secciones inferiores y tendría alguna ventaja respecto al método que vimos anteriormente, el método del cuarto de onda. En tercer lugar, siempre vamos a encontrar alguna línea que podamos usar acá. Por ejemplo, lo más típico es 75 ohms, podría ser 300 ohms u otra. Ahora, el único requisito para este modelo es que la impedancia de estas líneas, esta y esta, todas las líneas, sea puramente resistiva. Es lo normal, tenga solamente resistencia de parte real. Veamos cómo funciona esto con un ejemplo. Un ejemplo que está en el libro de la ARRL Antena Handbook del año 2007, capítulo 26. Ellos plantean la siguiente situación. Supongamos que tenemos una antena para 29 MHz. Y la impedancia de la antena es 36 ohms. Es resistiva pura. Supongamos que esta antena queremos alimentarla con un RG58, que tiene 50 ohms y una velocidad de 0.79. Y como tiene acá 36 ohms, queremos usar un segmento, que sería el L2, con RG59, que es de 75 ohms, para lograr la adaptación. En el libro, ahí se hacen los cálculos, una serie de fórmulas que no nos interesa, y llegan a este resultado. Y la línea 1, en lo que se refiere a esta línea con el RG58, tiene que tener 9.12 pies de largo. Y en la segunda línea, tiene que tener 1.74 pies, para trabajar en 29 MHz. Ahora, hacer este cálculo es un poquito tedioso, a mano, pero con este programita, que yo recomendaría, el Series Matching Calculator, SMC. Esto es muy simple. Acá está la antena, y nosotros acá ponemos la impedancia de la antena. En este caso, 36 ohms, 36 ohms solamente resistivos, pero podríamos poner la distancia acá también. Ponemos Z1, y nuestra línea de 50 ohms, RG58, aquí está, 50 ohms, 79 de velocidad. Y la línea 2, RG59, con 75 ohms, y una velocidad de 0.79. La frecuencia, 29 MHz. Hacemos el cálculo, y esto nos entrega, que el largo del primer segmento, que es este, debe ser de 9.12 pies, 2.78 metros, que coincide exactamente con lo que dice el libro. Y el segundo segmento, con la segunda línea, tiene que tener 1.737 pies, 1.74 pies, 0.59 metros. Y de ahí continuamos con la línea 1, que es la que tiene los 50 ohms. Y con eso, nos logramos adaptar exactamente 36 ohms, a los 50 ohms que queremos acá. Con esta calculadora todo se hace mucho más simple. Así que los invito a descargarla, es gratuita, y a simular para distintas frecuencias, distintas cargas, y distintos tipos de líneas acá, línea 2. Saludos desde La Serena, XQ2 Charlie Boy. Saludos desde La Serena, XQ2 Charlie Boy.